Bienvenida gente que siempre está dispuesta a ver algo nuevo. Hoy les traigo el resumen de otra joyita que recién se estrena en Apple TV Plus, The New Look. Esta serie está inspirada en hechos reales y nos cuenta la historia de cómo un diseñador de moda desconocido se transformó en un ícono de la esperanza francesa y cómo sus creaciones ayudaron a que el mundo recupere su espíritu después de una guerra larga y cruenta. ¿Quién es ese diseñador? Christian Dior. Pero también vamos a conocer más de Coco Chanel, de Valenciaga, de Balmain. Es una locura esta serie, con un elenco insuperable. Así que prepárense a disfrutar. Poneme la intro. Arrancamos en 1955. Coco Chanel, que ya tiene 70 años, está haciendo una entrevista para publicitar el lanzamiento de su primera colección después de que cerró su boutique al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero los periodistas solo le hacen preguntas sobre Christian Dior, que está a punto de ser homenajeado en la Sorbonne, la histórica universidad parisina. Es el primer diseñador de moda que recibe tal honor, que Dior no merece tantos halagos. Él arruinó la alta costura francesa con sus diseños extravagantes, pero yo volví para salvarla. ¡Pará! Mientras tanto, en la Sorbonne, hay una tremenda retrospectiva de los diseños de Dior desde su fundación hace 8 años, y los estudiantes se vuelven locos de emoción. ¿Y dónde está Dior? Acá, hecho una bola de ansiedad porque le tiraron las cartas y le salió la muerte, así que quiere cancelar el evento. No puede ser, boludo. Por suerte lo convencen de que se presente ante los estudiantes para responder preguntas. ¿Qué podría salir mal, no? ¿Es verdad que durante la ocupación de París, Coco Chanel cerró su atelier y se negó a diseñar para las esposas de los nazis? ¿Mientras usted siguió diseñando y ganando dinero? Que los 4 años de ocupación nazi fueron el periodo más oscuro de nuestras vidas. Yo era un don nadie, trabajando para Lucien Lelon. Y sí, diseñé para muchas esposas nazis. La creación fue mi manera de sobrevivir. Esa es la verdad. Pero siempre hay otra verdad detrás. No vamos a 1943, el tercer año de ocupación nazi en París. Los alemanes son la autoridad máxima en la ciudad y los franceses resignados hacen lo que pueden para sobrevivir. Catherine Dior, la hermana menor de Christian, trabaja para la resistencia, haciendo de carnada para que su novio Herbé y su compañero maten a los soldados nazis que andan con ganas de violar mujeres francesas. Divino todo, hermoso. Después los ayuda a evadir la captura, albergándolos en el departamento de Christian, cosa que no le causa ninguna gracia a su hermano. No porque esté en contra de la resistencia, sino porque está aterrorizado de que le pase algo a Catherine. Que te preocupás demasiado, solo reparto mensajes en bicicleta. No mientas, no mientas. Encima, Christian se tiene que bancar que lo cuestionen por diseñar vestidos para las esposas nazis. Que tenés que negarte. Que te doy casi todo el dinero a vos para financiar tu causa. ¿De qué me hablas? Tienes razón. Así que Christian sigue diseñando vestidos sin parar a pedido de su jefe, Lucien Lelon. Un buen tipo que acepta trabajar para los nazis por miedo. En su tiempo libre, Dior pasa el rato con su chongo Jacques y se codea con sus pares, Pierre Balmain, que también trabaja para Lelon, y Cristóbal Valenciaga, que se niega a diseñar para los nazis. Que Lelon no nos dice para quién son los vestidos que creamos. Que los está protegiendo. Cuando termine la guerra, pueden alegar que no tenía ni idea de nada. 10 puntos. Pero más que nada, Christian pasa tiempo preocupándose por Catherine, como lo hizo durante toda su vida. Que no sos responsable por mí, Christian, solo por vos mismo. Te quedo claro. Mientras tanto, Coco Chanel no la está pasando bien. Está viviendo en el Hotel Ritz, pero no tiene acceso a las cuentas bancarias de su compañía porque sus socios, los hermanos Wertheimer, huyeron a Nueva York cuando vinieron los alemanes. Y además tuvo que pedirle ayuda al varón Bofreland, que es colaboracionista, para que liberen a su sobrino André, que estaba encerrado en un campo de prisioneros de guerra. Que estoy en deuda con usted, varón. Pero... La ayuda no es gratis. El señor Spatz, el nazi que ayudó a liberar a André, quiere que Coco vaya a cenar con él. Y a ella no le queda otra que aceptar. ¿Y a dónde la lleva Spatz? Al restaurante Maxims. A conocer a Heinrich Himmler. Sí, gente. Este es el ex jefe de la SS, ahora ministro interior del Reich. Una de las personas más poderosas de Alemania después de Hitler. Ya me asustaron. Es oficial. Chanel y Himmler charlan sobre la alta costura y sobre el problema de Coco con los Wertheimer. Que tus sueños son judíos y bajo las leyes del Reich no pueden ser propietarios de nada. Así es como los exterminamos. Primero le sacamos sus pertenencias, después su dignidad, su esperanza y sus almas. Que si aceptás mi ayuda podés recuperar tu compañía. Que dale. Qué desgraciada. Después de esta hermosa escena, dijo nadie nunca, Spatz la lleva a Coco de shopping. Pero no una tienda, sino la ex casa de una familia judía. Que elegí lo que quieras y es tuyo. ¿Qué hay? Siempre quise un teléfono como este. Es de lo peor esta piba. Y para cerrar la noche, Coco y Spatz se pegan un buen chingy chingy. La odio. Al día siguiente, Spatz le informa a Coco que él lo tiene que acompañar a una fiesta nazi para conocer a Walter Schellenberg, jefe de inteligencia exterior. Y no le da lugar a negarse. Volvemos con Christian. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, volvemos con Christian, que trabajó toda la noche terminando un vestido para la anfitriona de la misma fiesta a la que va a Ishanel. Y cuando llega a su casa, se encontró con una pésima noticia. Arrestaron un grupo de estudiantes de la resistencia, amigos de Katrin y Gervé. Y al día siguiente van a matarlos. Que vamos a intentar liberarlos. Katrin, necesito que entregues unos mensajes. Que no la mandes a ella, por favor. Que tenemos que ayudar. Esto no me está gustando. Justo ahí, Lucien Lelón golpea la puerta. Que el vestido que hiciste tiene una falla. Tenés que ir a la fiesta a arreglarlo. Perdón por pedirte esto, pero esta gente me aterra. No podemos negarnos. Eresta tiene razón. Así que Christian va corriendo a la fiesta. Pero era todo mentira. ¿Cómo? La anfitriona de la fiesta es una ex compañera del colegio de Katrin y rompió su propio vestido a propósito para poder darle un mensaje a Christian. Que la Gestapo tiene una foto de tu hermana. Saben que es parte de la resistencia y la están buscando. No, Dios, por favor, no. Lástima que esta advertencia llega demasiado tarde, porque en ese mismo momento los estudiantes de la resistencia están siendo fusilados y Katrin está siendo arrestada. No. Cuando Christian se está yendo de la fiesta ve a Coco Janelle cagándose de risa con Spassi y Schellenberg y sus miradas se cruzan por unos segundos. ¿Y por qué está tan contenta Janelle? Porque Schellenberg le dijo que ya pusieron todo en marcha para recuperar su compañía bajo las leyes antisemitas. Y la cosa no termina acá. Que a cambio de esto vos vas a ayudarme a terminar la guerra entre Alemania y Gran Bretaña. Es chiste, ¿no? No, gente, no es chiste. Schellenberg se enteró que Janelle conoce a Winston Churchill, así que le ordena que gestione una reunión con él. Que la misión se llama Operación Motherhut. Tu nombre clave es Westminster. Le vas a entregar esta oferta de paz en mano a Churchill. Así acepta terminar las hostilidades contra Alemania. Que no sé si voy a poder. Soy una diseñadora de moda, no un espía. Me chupa huevo. ¿Y qué hace Coco, eh? ¿Qué hace? Manda a buscar a Elsa Lombardi, la hija legítima de un miembro de la familia real británica que se casó con un capitán de la Armada de Mussolini. Que conoció a Churchill gracias a ella. Él la adora a Elsa. Si la llevamos a Madrid nos aseguramos un encuentro con él. Así que la gestapo secuestra a Elsa en Roma. O sea, literalmente la sacan de su casa en camisón sin dejar que se ponga un par de zapatos siquiera. ¡Wow! Cuando Elsa llega a París, Coco usa un montón de mentiras y manipulación para convencerla de hacer lo que necesita. Que sé que odias tu vida con tu marido fascista y estás desesperada por volver a Inglaterra. Churchill va a estar en Madrid en unos días para encontrarse con Roosevelt. Él podría ayudarte. No se diga más. Elsa acepta y Spatz hace todos los arreglos para que viajen a Madrid. Todo muy lindo, todo muy lindo. Salvo que Hitler se enteró que alguien está tratando de negociar la paz entre Alemania y Gran Bretaña y no le causó ninguna gracia. Así que la policía fronteriza está en alerta. ¡Ay no, por favor! Igual nada de esto importa porque durante el viaje Elsa empieza a notar que Coco está re amiguita con los nazis y sospecha que no le dijo toda la verdad. Así que al llegar a Madrid la traiciona. ¿Qué? Sí, gente. Cuando Coco va a la embajada británica para gestionar la reunión con Churchill se encuentra con una gran sorpresa. Que Elsa Lombardi me contó que usted está trabajando con los alemanes para manipular al primer ministro. Que Elsa está re cuckoo y es fascista no le creas nada. Que le sugiero que vuelva a París inmediatamente. Vamos a elegir y creer que los alemanes no son tan idiotas como para mandar a una diseñadora de modas en una misión tan importante. Que estoy de acuerdo. Mientras tanto nos enteramos que Catherine está en un centro de detención nazi llamado La Casa y la están torturando sin piedad para que entregue los nombres de sus compañeros. Christian está devastado y todos sus amigos se ofrecen a ayudarlo. Lelon le gestiona una reunión con el jefe de policía de París que le tira un dato súper interesante que los nazis están a punto de abandonar París y los prisioneros aptos para trabajar van a ser transportados en tren a campos de concentración. Después Lelon le consigue una audiencia con el consul general sueco que voy a hacer todo lo posible por ayudarlos pero tenemos que ser cuidadosos estos tipos son monstruos. Claro que sí. La pobre Catherine la está pasando para el ojete gente que resistí no hables están por dejar París si piensan que aún sos valiosa te van a llevar con ellos a los débiles los matan que sos francesa que no soy nada ahora mis compatriotas nunca me van a perdonar pero te digo esto con la esperanza de que Dios sí lo haga. Unos días después el consul sueco lo llama Christian con buenas noticias que negocia un acuerdo tu hermana está siendo transportada a Alemania si podemos alcanzar el tren antes de que cruce la frontera los nazis la van a liberar en manos de los suecos. ¿Que cuánto tiempo tenemos? Que muy poco ya envió oficiales suecos y franceses a la estación Barleduc. Christian y Lucien manejan toda la noche para llegar a la frontera a tiempo y lo logran pero con lo justo el problema es que el tren de Katrin no se detiene porque la resistencia estuvo detonando bombas en un montón de vía gente y no se quieren arriesgar y Katrin Katrin esperen esperen me mata me mata me mata lamentablemente el tren de Katrin sigue viajes a Alemania para poder ayudarla hay que averiguar a qué campo de concentración la llevaron así que Christian va a hablar con Beatriz la compañera del colegio de Katrin para que le pida ayuda a su novio nazi que por favor necesito encontrar a mi hermana que Francia es un hombre de negocios te va a costar mucho dinero sobernarlo que pago lo que sea ¿y cómo piensa pagar Christian? con unas telas que le roba a Le Long y él lo descubre pero tranquilos que Le Long es tan buen tipo que no solo lo perdona sino que le da más tela para intercambiar por información de Katrin que encontrá tu hermana y después volve para convertir a la casa de Le Long en un éxito nuevamente traiganme un pañuelo Mientras tanto Coco vuelve a París justo cuando los nazis se están abandonando la ciudad porque las fuerzas aliadas se están acercando que lo de Winston salió para el ojete boludo que sí, sí bueno yo me tengo que esconder no estoy a salvo acá no le está pasando bien en este momento más tarde Coco se renueve con Pierre Reverdy un ex chongo suyo que ahora es comandante de la resistencia que tu nombre esté en la lista de gente que colaboró con los nazis ¿que por qué? yo no hice nada ¿me estás jodiendo? Pierre le dice que la única chance que tiene de que la resistencia no la reste o la mate es entregarles a alguien más poderoso y pronto complicado y ese no es el único problema que tiene Coco que Schellenberg quiere que vaya a saberlo a Berlín que no puede ir a Berlín ahora que fue una orden no una invitación pero la así que Coco viaja a Berlín ¿y para qué quería verla Schellenberg? para impresionarla con dos maravillas que diseñó él mismo una cámara de interrogación a prueba de sonidos escondida detrás de una repisa de libros y un escritorio que viene con dos ametralladoras camufladas adentro tengo miedo que los dos somos diseñadores ¿viste? quiero que te quedes en Berlín conmigo y le demos rienda suelta al cariño que sentimos el uno por el otro que París es mi hogar tengo que volver que si es por Spatz eso no fue real yo le ordené que seduzca a varias mujeres de la elite parisina para sacarle secretos el tipo está felizmente casado en ese momento lo llaman a Schellenberg para una reunión y Coco aprovecha para irse a la regoma que sacaba en esta ciudad ya sé lo que tengo que hacer dímelo ya quiero saber Coco va a entregar a Spatz a la resistencia pero antes tiene un último encuentro con él para pegarse un chingui chingui de despedida y para asegurarse que Spatz esté ahí cuando vayan a arrestarlo que empacá tus cosas y vuelve acá así huimos juntos de París todo muy lindo todo muy lindo pero... cuando la resistencia va a la dirección que les da Coco para arrestarlo no encuentran nada ladita nada que me dijo que me iba a esperar que ya no puedo protegerte te van a arrestar está un par de videos suerte y qué hace Coco eh qué hace lo entrega al varombo frelán qué sí gente entrega a su amigo a la persona que le ayudó a liberar a su sobrino a cambio de que Pierre mantenga su nombre fuera de la lista de colaboradores no lo puedo creer volvemos con Christian que recibe un mensaje del novio nazi de Beatriz citándole a una reunión que voy a ir con vos que me dijo que vaya solo Gervé me chupa tres huevos así que Christian y Gervé van al encuentro y Franz les cuenta que Katrin está en el campo de concentración de Ravensbrück que está viva que no lo sé que te pago lo que quieras si lo averiguás pero Gervé elige ese momento para antagonizar a Franz los dos sacan sus armas y Franz termina con un tiro en la cabeza maldita sea que nos estaba ayudando boludo que Katrin está muerta nadie vuelve de uno de esos campos reacciona desolado Christian no sabe qué más hacer pero Valenciaga tiene una idea que habla con Coco Chanel ella logró que liberen a su sobrino tiene conexiones con los nazis que ella me odia que anda yo le aviso y dicho y hecho Christian va a pedirle ayuda a Coco pero por supuesto que ya es demasiado tarde que discúlpeme pero es imposible no puedo hacer nada por su hermana busque un mejor sueño señor Dior uno que pueda cumplir un puñal en el corazón en las escenas finales del episodio escuchamos a todas las campanas de las iglesias de París sonando sin parar para festejar el fin de la ocupación nazi y vemos a Coco Chanel repartiéndole perfumes a los soldados aliados para que se los den a sus novias quedando ante todos como una buena patriota que bienvenidos Francia los ama no me la fumo no la soporto y a Christian solo en su departamento llorando sin parar mientras la pobre Katrin la pasa para el ojete en el campo de concentración y listo espero que les haya gustado esta serie tanto como me gustó a mi gente gracias por el aguante no se olviden de suscribirse darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo así charlamos en serio si nos conocemos un poco más gracias por tanto amor nos vemos pronto ¡Gracias!